Bendiciones amada iglesia, hoy es un día como todos los días que el Señor ha hecho para gozarnos en su presencia un saludo especial a todos los que nos están viendo desde sus casas y no solamente que nos están viendo sino que tienen el mismo ánimo, el mismo sentir de buscar de nuestro Señor porque hoy hemos venido a adorar a un Dios vivo, hemos venido a exaltar su nombre quiero invitarle para que abra la palabra del Señor en el Salmo 136 allí en casa también puede buscar este hermoso Salmo y yo quiero decirle que este Salmo no lo podemos hacer como repetir y repetir sin entendimiento sino que podamos cada vez que yo voy a leer el texto, la segunda parte en la versión que lo voy a leer de pronto usted tenga allí la Reina Valera y dice porque para siempre es su misericordia pero en esta versión que es la nueva versión internacional, usted me va a escuchar y le voy a invitar a que digamos su gran amor perdura para siempre pero no lo vamos a repetir por repetir sino entendiendo vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre usted lo puede decir de su casa también den gracias al Dios de Dioses, su gran amor perdura para siempre den gracias al Señor Omnipotente su gran amor perdura para siempre al único que hace grandes maravillas su gran amor perdura para siempre al que con inteligencia hizo los cielos su gran amor perdura para siempre al que expandió la tierra sobre las aguas su gran amor perdura para siempre al que hizo las grandes luminarias su gran amor perdura para siempre el sol para iluminar el día su gran amor perdura para siempre la luna y las estrellas para iluminar la noche su gran amor perdura para siempre al que hirió a los primogénitos de Egipto su gran amor perdura para siempre al que sacó de Egipto a Israel su gran amor perdura para siempre con mano poderosa y con brazo extendido su gran amor al que partió en dos el más rojo su gran amor perdura para siempre y por en medio hizo cruzar a Israel su gran amor voy a hacer ahí un paréntesis porque yo quiero decirle que lo que estamos leyendo en la palabra del Señor es Dios recordándonos quién es Él el Dios que hizo el cielo, la tierra y lo que en ellos hay el Dios que abrió el mar en dos el Dios que hizo es el Dios que está haciendo amén es el mismo Dios de este tiempo por eso nos gozamos y decimos que su gran amor perdura para siempre y por en medio hizo cruzar a Israel su gran amor perdura para siempre pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército su gran amor perdura para siempre al que guió a su pueblo por el desierto su gran amor perdura para siempre al que a reyes poderosos le quitó la vida su gran amor perdura para siempre a Sion el rey de Amorreo su gran amor perdura para siempre a Og, el rey de Bazán su gran amor perdura para siempre cuyas tierras se entregó como herencia su gran amor como herencia para su siervo Israel su gran amor perdura para siempre al que nunca nos olvida aunque estemos humillados su gran amor perdura para siempre al que nos libra de nuestros adversarios su gran amor perdura para siempre al que alimenta a todo ser viviente su gran amor perdura para siempre den gracias al Dios de los cielos su gran amor perdura para siempre aleluya gracias Señor tu palabra fiel y verdadera Padre gracias porque Señor hemos declarado y no lo hacemos por repetir sino que tú eres el mismo Dios el Dios que venció esos enemigos es el Dios que hoy ha vencido nuestros enemigos el Dios que ha hecho maravillas quiero invitarle para que usted se ponga en pie y si puede levantar sus manos al Señor pueda tener toda la disposición porque en esta hora nos presentamos delante de ti Señor para recibir más de tu presencia pero para entregarte un tiempo Señor de honra hoy es un domingo de adoración de alabanza de reconocer tu grandeza bienvenido Padre bienvenido Hijo bienvenido Espíritu Santo que hoy Señor venga tu gloria sobre tu iglesia ministra a los que están en casa ministra a los que están allí recibiendo Señor en frente de sus pantallas pero está tu Santo Espíritu con ellos bendíceles a los que escucharán en audio tú Señor les hablarás y les ministrarás gracias Señor tu gran amor perdura para siempre bienvenidos fe y esperanza Galicia una familia mi familia nuestra familia continúa recordándole el protocolo de bioseguridad vamos a tener presente que para ingresar al templo usted debe conservar los dos metros de distancia donde se le va a estar tomando sus datos para ingresar y al ingresar también se le tomará la temperatura le estaremos invitando a desinfectar posteriormente la suela de su calzada y a tomar el gel antibacterial para que sus manos estén desinfectadas por favor continúe y siga hasta sentarse en la silla que le fue asignado en la cual usted va a permanecer todo el tiempo y durante todo el servicio debe permanecer con el tapabocas bien puesto en ningún momento debe quitarlo ni cambiarse de puesto reciba la palabra de Dios y al finalizar le invitamos para que siga continuando con el distanciamiento de los dos metros de esta manera estará saliendo la persona que ingresó de último generando mayor posibilidad para poder salir guardando los dos metros de distancia también queremos recordarle que al llegar a su casa continúe con el protocolo de bioseguridad si es necesario cambiar su ropa y continúe con toda la higiene del caso también queremos recordarle en caso de emergencia miremos a la derecha y a la izquierda la señalización para que podamos salir y encontrarnos en el punto acordado recuerden que ustedes son importantes para nosotros les estaremos esperando en una próxima oportunidad bendiciones amén hermanos Dios los bendiga los invito a que ahí donde se encuentren estemos dispuestos en este momento para alabar y glorificar el nombre del Señor Dios te damos muchas gracias porque sin ti no somos nada porque solo podemos estar aquí por ti porque solamente tú eres el que nos ayudas a seguir adelante Padre hoy te queremos alabar queremos adorar tu hermoso nombre y decirte que tú eres el Rey de Reyes que por ti es que hoy podemos vivir que todo lo que tenemos es para tu gloria y para tu honra que solamente tú eres digno de ser alabado Padre Santo Dios hoy te queremos decir que queremos entrar a esa presencia queremos rendirnos a tus pies queremos postrarnos ante ti y decirte lo magnífico que eres Dios gracias Padre Santo no 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 Amén. 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 Amén, Dios. Toda la gloria y toda la honra solamente es tu pertenencia a Ti. Todo es para ti Dios Todo es por ti Dios Gracias Padre Vamos a darle ese aplauso más fuerte Porque es para Dios, amén Todo es un día en la casa de Dios De ir a los lejos de él Te quiero un rincón en la casa de Dios De todo el palacio de un rey De todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Te acercaremos juntos amor A la confianza mejor que aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos tu corazón Le aplicaremos el tránsito De todo el palacio de un rey De todo el palacio de un rey Amén Ángela, ángela de su compañía, ven conmigo a la casa de Dios. Cálebremos juntos su amor, haremos cierto amor de aquel de los amos. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos su cuenta de obediencia y amor y la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, alegraremos juntos su amor, haremos cierto amor de aquel de los amos. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos su cuenta de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Nosotros nos sentimos más dichosos en un pedacito, aquí en la iglesia, en la casa del Señor, que teniendo toda una ciudad, teniendo todo un castillo, un palacio. Nosotros somos más afortunados de tener este pedacito para alabar al Señor. Amén. 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 Por eso vamos a decir. Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de ver. Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Por eso hermanos, tenemos que sentirnos muy afortunados De poder estar aquí hoy, alabando y glorificando el nombre del Señor Amén, ¿cuánto lo creen? Vamos a aplaudir porque es para Él Vamos a hacerlo fuerte, amén Tu comportamiento dentro del templo, fe y esperanza Galicia Debe ser de la siguiente manera Cuando ingresaste, se te asignó una silla Para que por favor permanezcas allí sentado durante todo el servicio También al ingresar se te tomó el control de temperatura Desinfección de manos y desinfección de tu calzado Pedimos por favor evita tocar tus ojos, nariz y boca durante este tiempo Y mantén tu tapabocas bien puesto durante todo el servicio Cuando tú ingresaste, no debiste haber saludado a nadie Ni de beso, ni de abrazo, ni de mano Nos saludamos de otras maneras Qué bonito expresar la fraternidad Amados, recordemos mantener el lavado de nuestras manos La distancia de los dos metros Y evitar tocar tus ojos, nariz y boca Queremos decirte que los baños no estarán en uso durante el servicio Ni tampoco los ventiladores estarán sirviendo Y si tú deseas hacer tu siembra y donación Debes de traer tu sobre listo desde la casa O por lo menos tu propio lapecero Ya que no podremos hacer intercambios Bueno, es necesario recordar que dentro del templo Conservamos los dos metros de distancia La desinfección de manos Y pedimos por favor que mantengas el tapabocas bien puesto Todo lo que se te ha indicado es por tu bien y por el nuestro Bienvenidos Gloria a Dios Muy buenos días Bendiciones A todos los que estamos presentes Y a los que nos ven desde casa Por los diferentes redes Es una bendición poder contar con todos estos medios Ya sea presenciales o digitales Por internet Gloria a Dios que podemos estar conectados en un mismo espíritu Amén Gloria a Dios Recordamos entonces algunos anuncios Dios mediante entonces ya sabemos los martes y los viernes Tenemos nuestra cápsula de fe Un tiempo de reflexión Para que podamos cada día alimentar, animar nuestra alma Y próximo miércoles entonces tendremos Continuaremos aquí en el templo A las 7 de la noche con nuestro aposento Un tiempo de oración Un tiempo de tiempo con Dios De intercesión Clamando cada día Sin desfallecer Y El jueves Tenemos entonces en la mañana nuestros ayunos Y a partir de las 10 pues tenemos nuestras oraciones dirigidas Y por la tarde, por la noche a las 7 tendremos entonces nuestro servicio virtual de la semana Así que entonces para que estemos bien atentos Y recordando entonces domingo 9 de la mañana 11 de la mañana E inscribirse en el link en lo que sea posible En el nombre de Jesús Y Gracias a Dios porque este año cumplimos 15 años Y próximamente Estén pendientes por el WhatsApp de la iglesia Por ser pendientes al anuncio De nuestra celebración Confiando en Dios Va a ser pronto Así que Estemos preparados En cualquier momento será Así que Para que no nos lo perdamos Amén Y bueno Gracias a cada uno Por sus aportes Que el Señor bendiga su generosidad Y que el cielo sea abierto Cada día más En el nombre del Señor Bueno, oremos Padre, te damos gracias en esta Mañana Gracias porque tú has sido bueno Tú has sido fiel Gracias por tu inmensa misericordia Gracias por tu inmensa bondad Para con nosotros Gracias porque tú eres quien nos sostiene Tú eres quien nos ayuda Cada día más Ponemos delante de ti nuestras vidas Nuestros corazones Nos disponemos Señor A tu palabra Señor Que nos ministres Nos prepares Y que seas tu Señor Obrando Y que no salgamos igual Sino que salgamos con una mentalidad Nueva Señor amado Con un nuevo pensamiento Señor Para seguir avanzando y creciendo en ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Muy bien Les invito a abrir su Biblia En San Mateo capítulo 20 Verso 29 San Mateo capítulo 20 Verso 29 Nos dice la palabra Que al salir ellos de Jericó ¿Quiénes eran ellos? Jesús y los discípulos Los seguía una gran multitud Y dos ciegos Que estaban sentados junto al camino Cuando oyeron que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor hijo de David Ten misericordia a nosotros La gente lo reprendía para que se callaran Pero ellos clamaban más Diciendo Señor hijo de David Ten misericordia a nosotros Jesús deteniéndose Los llamó y les dijo ¿Qué queréis que os hagan? Ellos le dijeron Señor que sean abiertos nuestros ojos Entonces Jesús sintiendo compasión Les tocó los ojos Y enseguida recibieron la vista Y le siguieron Amén Gloria a Dios Bueno En la vida Tenemos A veces dificultades En la vida tenemos obstáculos Tenemos problemas ¿Sí? Que podríamos decir Es algo natural Porque estamos en esta tierra Y mientras estemos en esta tierra Esas cosas acontecerán ¿Sí? Esa es la consecuencia Esa es la consecuencia Del pecado Es la consecuencia De Adán y Eva Haber pecado ¿Sí? Hace miles de años ¿Por qué? Porque Después de que salieron Del huerto Y donde lo tenían Todo Ahora Ya tendrían que padecer Los dolores De la vida ¿Sí? Así que De una manera u otra Esa es la realidad Siempre vamos a presentar Esos obstáculos Siempre han estado Y siempre estarán Pero Ese no es el problema Sino que hay muchos Que no saben Qué hacer Con ellos ¿Sí? El problema no es Que tengamos Esas dificultades El problema es Es que No sabemos Qué hacer Con esas dificultades Por eso muchos Recurren A la muerte Recurren A la brujería Recurren A Cosas De esta tierra A herramientas O buscar Soluciones Terrenales Que harán A la hora De la verdad Lo único Que va a pasar Es que ¿Qué? Van a empeorar ¿Sí? Muchos pueden Recurrir A la brujería Pero tarde o temprano Les va a pagar mal ¿Sí? Otros Al suicidio ¿Sí? ¿Dónde van a terminar? Así que Muchos se turban Se paralizan ¿Sí? Dejan que los problemas Los ahoguen Muchas veces Esos problemas Lo que hacen es O sea No los saben manejar Así que Aún De pronto Siendo cristianos O no siendo cristianos ¿Sí? Nos puede pasar Aquí la situación Es que tenemos Que aprender A dónde acudir Por eso Necesitamos Cada día Acercarnos A Dios Y aun cuando Mal estamos Hirviendo A veces Vemos como que A veces Pueden venir Más aflicción Más situación ¿Cierto? Pero Ahí es donde No podemos Tirar la toalla Ahí es donde Nosotros Tenemos Que acercarnos A Dios Pero porque A veces Pasan estas cosas Que en vez De acercarse A Dios Quieren huir Quieren entregar Quieren Apartarse O quieren Volver Al mundo ¿Por qué? Porque a veces Son sus pensamientos Negativos Más abundantes Que aun Los positivos ¿Sí? Se dejan engañar Del enemigo A veces Sentimientos De inferioridad ¿Sí? O palabras Negativas De otros Entonces Por eso También tenemos Que saber A quién Escuchamos Y aquí En este pasaje Vamos a ver Tres cosas En donde Donde nos Instan Y nos animan A que no nos Detengamos Sino que sigamos Adelante ¿Sí? No nos Detengamos Como personas Como hijos De Dios Como familia ¿Sí? Como iglesia No nos podemos Detener Tenemos que Seguir Adelante Avanzando Y aquí En este episodio Vemos que hubo Había un Problema ¿Cierto? ¿Cuál era El problema? Dos ciegos ¿Sí? ¿Será que eso Era un problema Para estas dos Personas? Un problema Yo creo que era Un problema Nonón ¿Cierto? Más Que en esa época ¿Sí? Ser ciego Era ser Menospreciado Por la sociedad No le daban Trabajo No había Auxilios No había Como de pronto Esas ayudas Al contrario Eran Discriminados Y eran Llevados A lugares A las afueras De la ciudad ¿Sí? Así que Aquí vemos Que hay un problema Dos ciegos ¿Sí? Dos personas Que no podían Ver No se sabe Desde cuándo Si de nacimiento No se sabe Si fue por un accidente Si fue por la vejez No se sabe Pero como sea Eso era Un problema Ahora ¿Sí? Entonces ¿Qué podemos ver acá? ¿Sí? De que ellos Dicen Que dos ciegos Estaban sentados Junto al camino Cuando oyeron Que Jesús Pasaba Clamado ¿Qué hicieron? Clamado Así que Aquí podemos ver En este primer punto Y aún En el Verso 31 Dice La gente Los reprendía ¿Sí? Para que se callara Pero ellos ¿Qué volvían a hacer? Clamaba Así que Estos Dos versículos Nos enseñan Que tenemos Que aprender A llamar A quien tiene La solución ¿Sí? Llamar Clamar E interceder Quien tiene La solución Ellos ¿Por qué empezaron A clamar? ¿Por qué empezaron A gritar? ¿Por qué? Porque ellos Oyeron Quien pasaba Por ahí ¿Quién pasaba? Jesús ¿Sí? Así que entonces Hoy muchos Pueden estar Angustiados Preocupados Atemorizados ¿Sí? Pero muchas Veces No hacen nada ¿Sí? No se Se quedan Quietos No actúan ¿Sí? O ni siquiera Lo intentan Estos ciegos A pesar de que Tienen una limitación Muy grave Clamaron A gran voz Tanto que Les querían Callar Dejen la huya No griten ¿Sí? Era Parece ser Que era algo Perturbador Los gritos De ellos Pero ellos Estaban Clamando ¿A quién? Al que tenía La solución ¿Sí? Y saben ¿Por qué Sabemos De que ellos Sabían De quién Tenía la solución? Escuchen Estos ciegos Dice que Dice Que cuando Oyeron Que Jesús Pasaba O sea Que ellos Sabían Quién Al menos Había O sea No lo veían Pero habían Escuchado De Jesús Además De eso ¿Cómo saben Que eran Jesús? Porque Jesús Era ya reconocido Como un rabí ¿Sí? Y mientras Iba en el camino Recordemos Dice Le seguía Una gran multitud Jesús No perdía El tiempo Jesús Mientras Iba caminando Iba Predicando ¿Sí? Y entonces De una manera u otra Estos ciegos Se dieron cuenta Ahí viene Jesús ¿Por qué Clamaron a Jesús? Pudieron haber Clamado A otros rabí A otros maestros Pero ¿Saben Por qué Clamaron a Jesús? Porque sabían De que Él Tenía la solución ¿Por qué Sabían Que tenía La solución? Porque ya Habían Tal vez Escuchado De que Jesús Sanaba Si usted Mira Estamos en el capítulo ¿Qué? 20 Pero si nos Vamos Al capítulo 15 Verso 29 Miren Unos días O semanas O meses Antes Dice en el Verso 29 Pasó Jesús De allí Y fue junto Al mar de Galilea ¿Sí? Subió Al monte Y se sentó Allí Se les acercó Mucha gente Que traían Consigo Cojos Ciegos Mudos Mancos Y otros enfermos Los pusieron a los pies de Jesús Y los sanó ¿Sí? Ojo ¿Quiénes eran esos enfermos? Ahí hay un listado Y entre ese listado Hay unos ciegos Y esto sucedió Este episodio sucedió En Galilea Ojo En Galilea Y ahora Dónde Ahora Nos vamos al capítulo 20 Verso 29 ¿Sí? Ahora ¿Dónde se encuentra Jesús? Jericó Dice Al salir De ellos De Jericó Le seguirían Gran Multitud Y Jericó Queda a unos Cuantos kilómetros De Jerusalén Jesús Iba para Jerusalén Y usted sabe Cuánto Hay más o menos Entre Galilea Y Jericó 100 kilómetros Una buena distancia Así que La fama De Jesús Se había extendido Por todo Israel Y estos ciegos Dieron cuenta Solo Jesús Nos puede sanar Porque ya habían Escuchado Que en Galilea Había sanado Unos ciegos No sabemos No sabemos cuántos Pero cuantos Fueran Los sanó Así que Ellos Estuvieron Esperanza En su corazón Tuvieron fe En su corazón Porque Habían Escuchado Que Jesús Había sanado En Galilea Ahora estaba Pasando Por Jericó Así que Ellos Sabían Quién era Que Jesús Los podía sanar Y por eso ¿Qué? Clamaban Ellos ¿Qué hacían? Clamaban ¿Sí? Gritaban ¿Usted se imagina? Si usted sabe Quién tiene la solución Y le puede ayudar ¿Usted no le clamaría? ¿Usted no estaría Gritando Ayúdeme? Ten misericordia De mí Ellos decían Ten misericordia De nosotros ¿Usted le diría Ten misericordia De mí A esa persona Que tal vez Le pueda ayudar? Ahora Este no era Cualquier persona Era Dios mismo En la tierra Jesús El Hijo de Dios En la tierra Así que Cuando hay un problema Una dificultad Una situación ¿Sí? No se resuelve Con solo Llorar O mirarlo O quejarnos ¿Hay que qué? Hay que actuar Hay que hacer algo ¿Sí? Ahora Jesús Ya no está Solo en Israel Ya no está Ni en Galilea Ni en Jericó Está aquí También con nosotros Porque Él es Dios Él es El Todopoderoso Amén Así que hermanos Amigos Que nos ven Los que estamos aquí No temamos A los obstáculos No temamos Al problema ¿Sí? No temamos Que el miedo No nos detenga El que dirán No nos detenga ¿Sí? Que nada de eso Más bien Sigamos adelante Que el problema La dificultad La enfermedad La situación difícil Cualquier problemática Que sea No nos detenga Que no nos coja el miedo No nos coja la vergüenza No nos coja el que dirán Sino que si yo sé Que hay alguien Que hay un Jesús Que está Dios mismo Dispuesto A ayudarnos Clamemos a Él Él es el que nos da La solución ¿Sí? Así que hermanos De pronto hoy en día ¿Qué obstáculos Tenemos en el camino? ¿Qué dificultades Tenemos? Tal vez En nuestra vida Personal Familiar Laboral Ministerial Estudiantil ¿Qué obstáculos De pronto Se están presentando? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos A hacer algo? ¿O solamente A estar en un rincón Llorando con miedo? ¿Estamos dispuestos A qué? ¿Sí? ¿O vamos a seguir Penando Sin hacer nada? ¿Vamos a seguir Dejarnos llevar Por la depresión? ¿O nos vamos a dejar Llevar por la angustia? ¿Nos vamos a dejar Llevar por la tristeza? ¿Nos vamos a dejar Llevar Por nuestras emociones Negativas? No podemos Permitir Que el desaliento Nos domine No podemos Permitir De que nos invada Los pensamientos Negativos Porque eso Se abunda ¿Usted no ha visto Que en cualquier situación Siempre empiezan A llegar Esos pensamientos? No soy capaz No puedo Eso está muy duro Yo no voy a poder Con esto No voy a poder Con lo otro Si nosotros Llamamos Clamamos Al que tiene La solución Él nos ayudará ¿Usted lo cree? Así que hermanos En el nombre Jesús Y amigos Y a todos Tengamos en cuenta Eso Solamente Jesús Tiene la solución Y por eso Entonces A Él Clamamos Así como Estos ciegos Así como Estos ciegos Clamaban ¿Por qué Clamaban Señor Hijo De David? Porque ellos Lo estaban Reconociendo Como el Mesías Recordemos Que por la Jesús Fue Profetizada Su venida 500 Años Atrás Y se Dijo Que del Linaje De David Iba a salir El Salvador Por eso Decían Hijo De David Porque lo estaban Reconociendo Que era ¿Quién? El Mesías En español El Salvador El Salvador Así que hermanos Solamente Hay uno Que nos puede Salvar Que nos puede Ayudar Que nos puede Liberar Que nos puede Sanar Que nos puede Ayudar En lo que sea Por eso A Él Es que Tenemos Que Clamar Porque es El que Tiene La solución ¿Estamos De acuerdo? Ahora El verso 31 También Dice La gente Lo reprendía Para que Callaran Pero ellos Clamaban Más Dice Clamaban ¿Cómo? Más Nadie O sea No nos Callen Y con mayor Razón Decían Señor Hijo Hijo De David Ten misericordia De nosotros ¿Qué nos está Queriendo Decir eso? El segundo Punto ¿Qué nos está Diciendo? No Escuche La voz De los Incréditos Aquí Aquí los Incréditos O los No sé No sé Qué personas Estaban También Siguiendo A Jesús Pero todavía Les faltaba Tal vez no Tenían misericordia Jesús Tuvo misericordia Por eso Lo vemos Más Adelante Dice Entonces Sintiendo Compasión Ahora Nosotros Tenemos que aprender A no Escuchar La voz De los Incrédulos No solamente No escuchar La voz Del diablo Y los Demonios Sino La voz De los Incrédulos O hasta Nuestra propia Mente Negativa ¿Sí? Así que Ellos le decían Cállese No griten Pero ellos Clamaban Más Así que Hermanos Hay gente Negativa Que a veces Hasta contagian ¿Usted no ha visto Esas personas? Que usted va bien Feliz Contento Alegre Pero cuando Se encuentra Con una persona Negativa Usted como que Se le trata De bajar El semblante Y los ánimos ¿Usted le ha pasado eso? No Usted no puede Usted no es capaz Esa meta Es una locura No Eso no No Usted no va a poder Con ese liderazgo No Usted no sirve Para servir No ¿Qué tal? No Su familia No creo que se salve Esos son muy Incrédulos Esas son voces ¿De quién? De otro incrédulo Por eso No Escuchemos La voz Del incrédulo ¿Sí? No Hermanos Siempre Van a haber Personas Que tratarán De desanimarnos Siempre Habrán Personas Que van a Querer Que nosotros Desistamos Nosotros Vamos Para adelante Pero ellos Nos quieren Frenar ¿Sí? Ahí es donde Tenemos que Aprender A reconocer Y no Oír La voz De los incrédulos La voz Negativa ¿Sí? A veces Vamos todos Felices En un día Un día bonito Hermoso Y nos podemos Encontrar Con un amargado ¿Qué le ve Bonito? Con este calor Con esta lluvia Pero ese fue El día Que nos dio El Señor Es el día Llovioso Sin sol Con sol Es el día Hermoso Que el Señor Nos ha dado ¿Sí? Porque siempre Necesitamos Sol Para calentarnos Y tener Vitamina E ¿Sí? Pero también Necesitamos Lluvia Para refrescarnos Y las plantas Crezcan Y produzcan ¿Sí? Así que Necesitamos De todo Pero el desagradecido Y el incrédulo Todo es malo Por eso De ahí Que no podemos Escuchar La voz Del incrédulo Y aún Tal vez Es que Conoce La palabra Pero la pone En tela De juicio ¿Sí? Hasta puede Blasfemar Aún el incrédulo Puede Lo que hace Resaltar Las circunstancias Y hacer el problema Más grande Usted tiene Ese problema De eso Se murió Fulanito De tal Antes Lo vuelve Más grave ¿Sí? Como más difícil Como que De aquí Usted no va a salir ¿Cierto? Entonces Hermanos No los escuchemos El incrédulo Está dominado Por el temor Por la falta De fe Por eso Son incrédulos Porque no creen Así que hermanos Nosotros Que estamos Conociendo La palabra Que conocemos La palabra Que hemos Visto Su poder Tenemos que Aprender a Confiar En su palabra Amén Los Las personas O hasta Mi mente Solo ve Lo humano Solamente Lo que ve O sea De frente No más Pero nosotros Aquí en estos Estos ciegos No 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 escuchaban Lo que Ahí no veían Pero escuchaban Que es que decían Los demás Cállese Dejen La bulla Pero ellos Veían A Dios En el Espíritu Ahí viene Jesús El único Que me puede Sanar O el que Nos puede Liberar El que Nos puede Quitar Este azote Así como Sanó Los que Están En Galilea Me puede Sanar Que está Pasando Por aquí Amén Gloria a Dios Las personas Mi mente De la lógica Estos ciegos Dieron el poder De Dios Usted y yo hermanos Tenemos que aprender A ver Si Dios se ha manifestado En otras ocasiones ¿Cuántos han sido sanos? ¿Cuántos han sido libres De los demonios? ¿Cuántos han sido libres Del dolor? De la aflicción De la depresión De la angustia De la muerte ¿Cuántos Dios les ha hecho Milagros? Sanando Su familia Librándolos De un accidente Usted A veces Los hemos visto Así Certifica Certifica Que Dios nos ha librado De la muerte De un accidente ¿Sí? Como Dios nos ha sanado ¿Sí o no? Aquí cuántos han sido sanos Todos tenemos Una experiencia De una manera A otra De sanidad Y si no la tiene Algún día La va a temer Ahora Si el Señor Ha hecho eso ¿Cómo no va a seguir Ayudándonos? Si cumplimos Con el primer punto Clamar Llamar Al que tiene La solución El Señor El Señor El Señor nos dice Dios nos dice Clama a mí Yo te responderé Jesús dijo Si pidieran al Padre En mi nombre Le será hecho Si dos o tres Se ponen de acuerdo En algo Así será Así que En el nombre De Jesús No Escuchemos La voz De los incrédulos No escuchemos La gente negativa Aprendamos A confiar En Dios Para enfrentar Estos problemas Estas pandemias Hermanos Esto no es nuevo Y tal vez no sé Que usted pueda venir Si el SIDA En los años 80 Era horrible Si o no Y de ahí para acá Se han venido Otras cosas Hermanos Que más Podrá venir Es algo Que ya está escrito Es algo Que ya está Estipulado Y que Dios El Señor Lo dijo Y los últimos Tiempos Vendrán ¿Qué? Festes Enfermedades Vendrán cosas Horribles Si creemos Que hermanos Si Lamentamos Los que se Se han ido Si Por esta enfermedad Si Nos duele Pero hermanos Por eso tenemos Que estar En esa comunión Con Dios Preparados Ya sea que No nos toque O ya sea que nos toque Pero sea como sea Solo Puedo Confiar En Dios Si Él nos Quiere Librar Nos Libra Así que hermanos Van a poder Basta Pueden venir Cosas Peores Pero si Confiamos En Dios Ahí Clamaremos Y si Pues nos Quiere Llevar Pues que nos Lleve Para el Reino Es mucho Mejor ¿No? Pablo Lo decía Para vivir Es Cristo Y morir Es ganancia Mientras Está en esta Tierra Vivo Para Cristo Vivo En comunión Con Dios Vivo Para servir A Dios Pero si Él nos Quiere Llevar Pues nos Vamos Pues mal dicho Es una Es una Dicha ¿Si o no? Pero solo En el Señor Si confiamos Solo Cristo En Cristo Podemos enfrentar Cualquier Situación Solo en Cristo Encontramos La solución Solamente En la fe En Dios Veremos Su mano Poderosa Veremos Su omnipotencia Veremos Como Él Nos libra Si nos ha Librado Pues nos Seguirá Librando Hasta donde Él Quiere Pero hermanos Nuestra fe Y nuestra Confianza Tiene que Estar En Dios Y si nos Ha ayudado En problemas Pequeños Y vienen Los grandes Nos seguirá Ayudando En los grandes Amén Así que hermanos En el nombre De Jesús Confiemos En Él Pongamos Nuestra fe En Él Ahora Si Él Nos escogió Creamos Que Él Nos escogió Y hagamos Lo que Nos ha Mandado Hacer Por eso Es tiempo De seguir Avanzando Seguir Predicando Seguir Llevando El mensaje De pronto A veces Vemos Un poquito Como De ciertas Restricciones Pero hermanos Podemos Seguir Hablando Podemos Seguir Predicando Podemos Seguir Llevando La palabra De fe Una palabra De esperanza Una palabra De vida Aquellos que Lo están Necesitando Porque hoy Más Que nunca Hay muchos Que están Más Necesitados Que nunca Y necesitan Una palabra De esperanza Así que De esa Fortaleza El diablo El diablo A usted Le va a Querer Decir Va a Querer Usar Hasta Los hermanos Y hasta Querer Va a Usar Tal vez Hasta Líderes Usted No Puede Usted No Es capaz Usted No Puede Hacer Eso Usted No Puede Hacer Lo Otro Hermanos Amigos Por eso Volvemos No Escuche La voz Del diablo La voz Del incrédulo Nosotros El Señor Nos ha llamado Nos ha salvado Nos ha librado Y estamos Para crecer Él nos quiere Llevar De victoria En victoria De bendición En bendición Así que Hermanos Que nuestra Boca Sea fuente De vida Sea fuente De palabra De amor De misericordia De ternura De ánimo Vamos Para adelante Vamos a seguir Avanzando No se Desfallezca Pero no Escuche A los que Profetizan Miseria Derrota Fracaso Usted no puede No Hermanos Vean Tenemos Más de Tres mil Seiscientas Promesas Para nosotros En la palabra La gente Nos va a querer Callar Cállese Como les decían A los ciegos Cállese Dejen la Bulla Pero hermanos Pero hermanos Ellos seguían Clamando Y no Escuchaba La voz De los que Lo querían Callar Hermanos Que nadie Nos calle Para glorificar A Dios Que nadie Nos calle Por llevar Las buenas Nuevas De salvación Que nadie Nos calle Por honrar En nombre Del Señor Antes Al contrario Tenemos que Seguir Avanzando Creciendo Por eso No escuchar Si usted Está clamando A Dios No se deje Callar Por No se deje Callar Por los Incrédulos Seguir avanzando Y creciendo En el nombre De Jesús Amén Así que Tenemos que Estar Usted y yo Somos Hijos De Dios Un título Tan grande Que el diablo No lo quiere Hacer Porque Él nos dice Usted no es Hijo de Dios Y nos empieza A acusar De cosas Y nos empieza A señalar De cosas Pero de ahí Que usted y yo Hermanos Tenemos que Estar seguros Quienes somos Y para Donde Vamos Amén En nombre De Jesús Y sigue Diciendo La historia Que a pesar De que los Querían Callar Ellos Seguían Clamando Que era El Mesías Y como Era el Mesías Y lo que había Que tenía Todo el poder Para que Lo sanara Así que Jesús En el verso 32 Se detiene Y les Dice Dice Los llamó A pesar De que Otros Decían Cállese Jesús Los escuchó Jesús Escuchó ¿Saben Que quiere decir Hasta ahora Esto? Que cuando Clamamos a Dios De corazón Y con fe Dios siempre Nos escucha Amén Siempre Nos va a escuchar Y les dijo Que quieren Que les haya Mire Jesús Era Dios Jesús Es Dios Él sabía El problema Que tenían Ellos ¿Qué problema Tenían? Ciegos Un problema Muy grande Una limitación Muy grande Mas Sin embargo Jesús Les pregunta ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Que les haga? Así que Jesús Dios De una manera u otra Siempre Nos va a preguntar Por eso Oramos No es que El Señor Conoce Mi corazón El Señor Conoce Nuestro corazón Pero Él quiere Como dice En Romanos 8 Que Confesemos Con nuestra Boca Que así como Él es Dios Que Él es el Señor Él quiere Que nosotros Hablemos Clamemos Intercedamos Dios Dios Es un Dios Personal También ¿Sí? Y aunque Son miles Millones De hijos De Dios Él siempre Está Esperando A escuchar Exactamente Qué es lo que Nosotros Queremos Por eso Tenemos que Tratar De ser Muy específicos Con Dios Y ellos Entonces Jesús Les dice ¿Qué quieres Que les haga? Y ellos ¿Qué dijeron? No Señor Que nos dé Una casa Propia Señor Un trabajo Para que nos Que nos reciban Así como Estamos Vamos No Ellos ¿Qué dijeron? Señor Que nuestros Ojos Sean Abiertos En sencillas Palabras Queremos Ver Ellos Ellos Se cansaban Cansados De esa Situación De estar Mendigando Junto Al camino Porque eso Es lo que Hacía Un Indidente Junto Al camino Mendigando Al sol Al agua Al viento Al huracán Estaban Ahí Estaban Ahí Tirados A lo que La gente Quisiera Hacer Pero aquí En este tercer Punto Lo he llamado Aprovecharon Aprovechar La oportunidad Aquí Ellos Listo Ellos Clamaron Hicieron Todo lo que Pudieron Hacer Tenían Fe No se Dejaron Callar Pero Y Jesús Se les acerca ¿Quién quiere Que les salga? Queremos Ver Aprovecharon El momento Ellos No se Pusieron A darle Vuelta Fue bueno Señor Que nos Gustaría No Ellos Dijeron Señor Queremos Ver Que nuestros Ojos Sean Abiertos Señor Queremos Ver Y el Señor ¿Qué hizo? Tuvo Misericompasión Les tocó Los ojos Y enseguida Recibieron La vista Y le siguieron Aprovecharon La oportunidad Ellos Actuaron Rápidamente Ante la Pregunta No dieron Tantas Vueltas Hermanos Ser ciego En la cultura Judía Hace dos mil Años Era muy Difícil Y como les decía Ahora Eran discriminados Por la sociedad Hasta por La familia No podían Tener hogar Y muchos Decían Que estaban Pagando Por un pecado De los padres Tal posiblemente O de ellos mismos Pero recibieron Su milagro Lograron Porque sabían Ellos Clamaban Y sabían A quien Clamaban Y a pesar De que los Querían Callar Ellos Aprovecharon Cuando Jesús Se les acercó O cuando Los mandó A llamar Dijeron Señor Queremos ver Hermanos Iglesia Amigos Hoy tenemos A Dios Tan cerca Tan cerca Que a veces No alcanzamos A imaginar Que tan cerca Está Tan cerca Está Que está En nuestros Corazones Ya Jesús No está Pasando Está En nuestro Corazón Y Jesús Está esperando Que nosotros También Aprendamos A que Aprendamos A que Él es la Solución No solamente Soluciones A nuestros Problemas Internos Emocionales Sino Cualquier Situación En las situaciones Que a veces Nosotros lo queremos Ya Pero aún Dios usa Cada circunstancia Y cada cosa La quiere usar Para que nuestra Fe Se fortalezca Y acudamos A quien tenemos Que acudir Al mismo Señor Depende De nosotros Que no Escuchemos A los Incrédulos A los que Quieren Callar A los que No quieren Que avancemos Pero cuando Jesús Llega el momento Y la hora En que se acerque Y nos diga Ya es el momento Aprovechémoslo Por eso hermanos Iglesia Amigos Hoy es el tiempo De acercarnos A Dios Hoy es el tiempo De vida Hoy es el tiempo De acercarnos A Él Como nunca Más tarde No sabemos Que irá a pasar No sabemos Que irá a pasar Del 2021 Declaramos Decretamos Creemos Confesamos De que será Un año De bendición Amén Porque eso Nos corresponde Hacer Porque es que Cada día Dios permite Que salga El sol Que salga La luna Que podamos Dormir Que por la vida Siga Y todo Dios es soberano Nosotros Tenemos que seguir Declarando Hay vida Hay esperanza Al fin Al cabo Nosotros No vamos A durar Toda la vida En esta tierra Pero si Nos tenemos Que preparar Para la eternidad Y mientras Estemos En esta tierra Sigamos Clamando Así que hermanos En esta historia Nos enseñan Van a ver Van a ver Obstáculos Situaciones Pero son Nuestras actitudes La fe Ante esos problemas Nuestra actitud Ante las circunstancias ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo son Nuestros pensamientos? ¿Sí? Por eso de ahí Que si nosotros Alimentamos Nuestra mente Con la palabra Hermanos Nada nos va a detener Tenemos que seguir El miedo No nos va a amarrar El miedo No nos va a detener Así que hermanos Así sea que pase Lo que pase Bueno Si se nos Si se nos pincha La llanta Pues Mandémosla A despinchar ¿Sí o no? Pero es nuestra actitud No es alegar No es pelear No es volver atrás Es seguir avanzando En el nombre de Jesús Tenemos que estar convencidos De que el Señor Nos ha llamado Como persona Familia Iglesia Comunidad Profesionales En nuestro estudio A seguir avanzando Que a veces es duro Ay Si todo fuera fácil Hermanos Ya estuviéramos en el cielo ¿Sí? Hay cosas Que nos toca pagar el precio Pero Si tenemos esa Nuestra mente Todo lo puede en Cristo Que nos fortalece ¿Sí? Si tenemos hermanos Esa confianza Si tenemos esa O sea Cuando Pablo dijo Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Hermano Estaba en la cárcel Estaba por una situación Muy dura Pero todo lo puede en Cristo Que me fortalece Tenemos que estar Convencidos hermanos En nuestra mente En nuestro corazón De que Él Nos ayuda De que Él Está con nosotros Estos ciegos Se dieron cuenta Un día Uy Unos ciegos Fueron sanos En Galilea Y ellos tuvieron que esperar Que Jesús Pasara Tuvieron que esperar No sé cuánto tiempo Tal vez semanas Meses O un año No sé Pero tuvieron que esperar Que Jesús Que Jesús Que Jesús Pasara Nosotros no tenemos Que esperar Que pase Porque ya Jesús Que nada Que nada nos detenga Que nada nos detenga Sigamos adelante Ni el miedo Ni el temor Ni la circunstancia Nada Nos detenga Que tal vez las circunstancias Nos quieran debilitar A pesar Señor De que todo problema Señor Nos quiere hacer Volver atrás No desfalleceremos Porque sabemos Señor Que Tú eres nuestra solución Por eso A Ti Clamaremos A Ti Venimos Señor amado A Ti Señor amado O Dios Nos acercamos Señor Mientras haya vida Señor Tu palabra lo dice Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros Tu palabra nos dice Que nos acerquemos Al trono De la gracia O Dios amado Que Tú Señor amado Nos atiendes Oportunamente O Dios de la gloria Ayúdanos Señor A que nuestra mirada O Dios amado Este en Ti O Dios Que nuestros oídos Escuchen Tu voz Tus promesas O Dios amado Y no la voz De los incrédulos No la voz Del enemigo No la voz De la negatividad Sino que nos acerquemos O Dios amado Y toda la gloria Es para Ti Bendice a mis hermanos A los niños A los jóvenes A los adolescentes A mis hermanos adultos Y ancianos Señor Que están aquí Que nos ven Por estos medios Señor Abre los cielos A los cielos Y que la bendición Tuya Señor Descienda sobre cada hogar Descienda sobre cada vida O Dios creemos Que Tú Señor Te glorificas En milagros En sanidades Señor En respuestas oportunas En respuestas oportunas O Dios Para cada familia Y vida Señor Te clamamos a Ti Que nos guardes Que nos ayudes Que nos protejas Que Tu presencia Señor Nos alcance Señor Y vaya con cada uno O Dios De la gloria Que recibe Toda la alabanza En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Bendecimos A todos Los que nos han visto Y nos veremos Entonces En una próxima oportunidad Bendiciones